¡Suscríbete! 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 Este es Tester y este es Miboleta Miboleta, personaje de la competición Abre los cohen porque eres un vendedor Si a ti no lo cobes por vendedor Si es el único lugar donde una chica a ti te presta atención Guarda atención Yo he cerrado mucho bocas Tú solo estás acompañado de un idiota Que nosotros nos empilamos por una mota Al igual que Tiempo Mota Dominando la pelota Viviendo la pelota Y no sobrepasas, este rapero aquí te desplaza Diego Mota, te encuentras en todas las plazas Puede ser un panetón muy grande, pero de la batalla no pasa No te entendí, my friend Mírenle la clara, parece un anime Este pana, ¿qué es lo que? Parece como un dancer después de la piedra y el seren Y yo con este sexto para contar Voy a rapear como Matienzo para cantar Voy y luego con personajes voy a clavar No sabía que aquí a todos los días daba clases particular Particular, eso me lo dijiste a mí ¿Qué le pasa a este en sí? ¿Qué va a perder aquí? ¿Qué pasa con este en sí? Oye, rapo, tú no partes todo, solo clavas así Clamos así, y eso no es alarde Tú quieres ganarme, pero eres otro nadie Dexter me dice, este freestyler Es que el ojo de Illuminati siempre se encuentra al mar Tiene que ver, que tiene que ver Este loco no la puedo aprender porque sabe que el loco juega para mí Tiene que ver, que tiene que resolver Que fue el que lo dijo yendo ahorita Esta es la versión parte 2, pero que se le complica Que se le complica Y lo único de él es un personaje que solamente es escrita La única vez que sola te dijeron así Fue cuando saliste un día entero con noche y con chicas ¡Tiempo, bandido! Ahora sí, señores, curado, su decisión en la vuelta de 3, 2, 1 Será ya el tiempo formado por Ticay Y más tiempos, fuerte de las palmas para Ropo Fuerte de las palmas, señores, dale ¡Gracias!